Hola, soy tu presentador y coach Pedro Morlet, y este es One Kind Moment Latino, un podcast creado por el productor ejecutivo Bruce Wayne McClellan, donde compartimos 60 segundos de inspiración para ayudarte a crear un mundo más amable, más gentil y más rápidamente que la velocidad del desamor. Creemos que la amabilidad debe ser la idea más apreciada en el mundo de hoy, así que creamos un espectáculo que agrega una dulce gota de bondad al océano de tu vida todos los días. Ven, disfruta este momento. La amabilidad es siempre la engendradora de más amabilidad. Sófocles. La amabilidad como forma de vida puede parecer incómoda al principio. Puede parecer que soy un fraude. Pero después de todo, hay verdaderos héroes cuyo trabajo es ayudar a otros, como los bomberos, médicos y los coaches. La buena noticia es que todos tenemos la oportunidad de ser un héroe de la amabilidad, y no hace falta tanto. Puede ser tan simple como una sonrisa, un choque de puño o un abrazo. Las expresiones de amabilidad son ilimitadas. Incluso el más pequeño puede tener un impacto duradero, porque una palabra amable es el padre de un mundo mejor. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos la próxima vez para un poco más de conexión, una pequeña sonrisa interior y una gran porción de esperanza. Nos vemos pronto.